El equipo azul avanzó a la semifinal de la primera C colombiana después de derrotar 1 por 0 al Atlético Juan Martín con gol de Harold Lasjano. Tras un empate 0 a 0 en el partido de ida, el conjunto vallenato aseguró su paso a la sexta fase y ahora espera a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Ilusión Naranja y Santa Lucía del departamento del Atlántico. Equipo azul derrotó 1 a 0 a Atlético Juan Martín y con este resultado se clasificó a la sexta fase del campeonato de la primera C en Colombia. El conjunto vallenato había igualado 0 a 0 en el duelo de ida, pero este sábado con gol de Harold Lasjano selló su clasificación a la instancia semifinal del certamen nacional. Los azules esperan rival que saldrá de la llave que conforman Ilusión Naranja y Santa Lucía, ambos equipos del departamento del Atlántico. ¡Azul, azul, azul! Yo soy equipo azul, 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 azul Yo soy equipo azul Azul, azul, azul